Hoy, esta mañana, este paso firme de desfile que promemora estas asaigmas que fueron determinantes para la independencia del Perú. Vemos en estos momentos a la institución educativa Javier Herón. A la que mandó a la escóptima, don Arín, que también a la escóptima, 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 ahí vemos a la escóptima, jóvenes, Javier Herón, Volta, D. Trujillo, la blusa de color blanco, un testa por baja característica del Colegio María Negrón. Un saludo a todas las estudiantes y ex estudiantes del Colegio María Negrón. Tenemos también la participación de la gran unidad escolar, José Faustino Sánchez Carrera, en la escóptima, precisamente, José Sánchez Carrera, quien a través de las ideas, con el colegio de Trujillo, contribuir de manera clave a la independencia, primero de la intendencia de Trujillo, pero también, con el colegio de la institución de la universidad pública en Miemática, José Faustino Sánchez Carrera, de la provincia de Trujillo. Vamos a ver a las estudiantes de la institución educativa de Romanos Blanco, también con el característico, con el característico de esta institución educativa, con el uniforme de la institución educativa Hermanos Blanco, de la ciudad de Trujillo. Por último, para uno de los colegios de las 10 y 18 de hoy, ya que se puede ayudar a un gran número de personas, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero también, diferentes personas que han llegado hasta la próxima semana de hoy, ya deben profesionalizar este gran desfile cívico-militar. El desfile cívico-militar, como mire el deciso del plenario de la batalla de Trujillo y de Cucho. Le reiteramos que la batalla de Cucho fue 6 de julio de 1824, mientras que la batalla de Cucho, 9 de diciembre del mismo año. Pero, ¿cuál es la razón principal de este desfile esta mañana? Se trata de una lucha muy importante. Un 19 de mayo, el ejército se desplaza desde la intendencia de Trujillo, donde hubo grandes problemas de la ciudad de Trujillo, a la organización biológica de Cucho, y a la organización de los padres de la provincia de Cucho, de Cucho. Señoras y señores, se hace parte de Cucho, donde serán preparados, para posteriormente enfrentarse en las batallas de julio, 6 de julio y 9 de diciembre de 1824. Esa es la razón principal que nos reúne esta mañana, acompañada de instituciones de lucha de Cucho, 7 de julio y 9 de diciembre de 1824. Marilas y Marilas y Marilas, en este momento, están en el instinto de la institución de la institución de la ciudad de Cucho, y la institución de la ciudad de Cucho, el centro de la ciudad de Cucho, de Santiago de Chucu, de la Sierra de la Libertad. Una institución que lleva el nombre del poeta universal, de Santiago de Chucu, en este momento, va a ser el nombre de la institución de la ciudad de Cucho, Juan César Rodríguez, de Cufa, fue un saludo para todos ellos. El día de hoy, todos los estudiantes, van a ser el nombre de la ciudad de Cucho, y la ciudad de Cucho, y la ciudad de Cucho, es el premario, de la ciudad de Cucho, y la ciudad de Cucho. Una institución educativa también, de Santiago de Chucu, se trata de Paran Alto, institución educativa, número 8053. Estudiantes de la ciudad de Cucho, y la ciudad de Cucho de Cucho, tenemos que la ciudad de Cucho, y la ciudad de Cucho, tenemos que el experta, tiene que pasar con dos jóvenes, que llevan una violencia, de Cucho y la mano, tenemos que la ciudad de Cucho, por ejemplo, el grupo de Cucho, azul y blanco, y la bandera, estudiantes de Santiago de Chucu, de la Sierra de la Libertad. Pero también están aquí presentes los estudiantes de la institución educativa Ricardo Pagma, que de hoy mismo la esponja de Santiago de Chico, institución educativa 531 Juan Alto. Los estudiantes se preparan también la unidad de gestión educativa del año, y también en la ciudad de Santiago de Chico, son reiterados, más de 70 escuelas estudiantes, y también en distintas instituciones, los estudiantes de la institución de la institución, los estudiantes de la institución. En este momento, hace el ingreso de la unidad de ministro. Hoy es el consejo educativo de Ricardo Palma. Saludos también para que resutilizan este trabajo a través de la pública, la forma digital, no solamente en las unidades unidas, sino también en todo el mundo, y a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página también, en el expediente de la unidad de ministro. La continuación, Rafael Augusto, en la provincia de Augusto, donde presentan las instituciones de la unidad. ¡Gracias! 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 Esta mañana también ha llegado el ministro de Defensa, Walter Astubil, para participar de esta celebración del musical. Batallas que hay que recordar, la Batalla de Junios, 6 de junio de 1894, la Batalla de Junios. Nuevamente, se representa el recuerdo de los bomberos voluntarios del Perú, el Consejo de la Segunda Libertad. Vemos imágenes de los bomberos voluntarios de la Región de la Libertad. Claro, que siempre están impuestos a apoyar, a llevar una emergencia. Son muchas veces los primeros en llegar y atenderlos en cualquier situación. ... 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